Hola a todos, estoy aquí con la nueva versión del programa de vigilancia Safe4Cam y en este vídeo les mostraré cómo guardar las imágenes capturadas directamente en la nube. Bien, vamos entonces a ejecutar el programa, seleccionamos de la lista una cámara web, presionamos el botón para conectar esa cámara y así ya tendríamos su respectiva imagen. Ahora lo que vamos a hacer es indicarle al programa dónde guardar las fotos capturadas por detección de movimiento. Podríamos guardarlas en el disco duro, en una memoria USB, en una tarjeta SD, etcétera, pero en esta ocasión vamos a guardarlas directamente en la nube seleccionando la carpeta de Google Drive. Bien, vamos a crear una carpeta llamada casa y con la carpeta seleccionada presionamos aceptar. Podríamos ajustar los sensores de color y movimiento para tomar más o menos fotos dependiendo del movimiento detectado en la zona que deseamos vigilar. Las imágenes capturadas las encontraremos en este otro botón. Observen que estamos en la carpeta de Google Drive y que las fotos se van guardando por días. Hablando de días, podemos desde el programador de tareas indicarle al programa cuántos días deseamos guardar en la nube, lo cual es muy útil si tienes un espacio de almacenamiento limitado, como por ejemplo el que nos ofrece el servicio gratuito de Google Drive. Así que vamos a escribir 30, lo que nos permitirá tener siempre los últimos 30 días de vigilancia en la nube. Esto también nos sirve como copia de seguridad en caso de que se lleguen a robar nuestra computadora o se dañe el disco duro. Por último, activamos la alarma que sonará al detectar movimientos sospechosos. Bueno, eso ha sido todo. En próximos vídeos veremos más funciones que nos brinda el programa de vigilancia Safe4Cam, como por ejemplo las alertas por email, la visión nocturna, el programador de tareas, el sistema de ajuste automático de sensores, las alarmas por zonas y otras nuevas características. Espero les haya gustado el vídeo. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al vídeo, compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.